Vamos a comunicarnos directo hasta Coahuila con nuestra corresponsal Alma Gudiño, donde este día ocurrió un tornado en Ciudad Acuña que ha dejado varios muertos y daños materiales considerables. Alma, cuéntanos, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué tal? Mira, este fenómeno meteorológico que se registró la mañana de este lunes, pues al momento suman trece personas fallecidas por este tornado y cuantiosos daños materiales, trescientas viviendas afectadas y un número importante de personas lesionadas. El fenómeno meteorológico afectó a la parte sur del municipio fronterizo, por lo que se pide calma para los habitantes. La cifra de fallecidos puede incrementarse debido a que se están realizando las labores de rescate y retiro de escombros. El número de muertos fue proporcionado por el gobernador Rubén Moreira Valdés durante un recorrido que realizó por la zona afectada. Se habla de varias personas desaparecidas, entre ellas un bebé y ciento cincuenta más hospitalizadas. Las labores de rescate son encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los daños se concentran en cuatro colonias del sur del municipio fronterizo, setecientas cincuenta viviendas dañadas, de las cuales ochenta registran un derrumbe total, al igual que ochenta vehículos en esta misma condición. El mandatario coahuilense Rubén Moreira Valdés informó que los tres órdenes de gobierno van a atender la emergencia y se proporcionará todo el apoyo a las familias que perdieron a un ser querido, al igual que resultaron afectadas en sus viviendas y perdieron sus muebles y enteres diversos. También Ricardo e Ingrid, déjenme informarles que el mandatario estatal informó que no había una alerta de tornado, simplemente una general por lluvias para el estado de Coahuila, al igual que el estado de Texas, en los Estados Unidos, y la banda de la frontera con nuestro estado, que con estas posibilidades de lluvia, pero una de tornado no había, por lo que pues fue sorpresiva, y no había ninguna alerta al respecto. Esta es la información, y pues nosotros continuamos al pendiente desde el estado de Coahuila, en torno a este fenómeno meteorológico que afectó a la ciudad de Acuña esta mañana de lunes, Ingrid y Ricardo. Alba, preguntarte, el presidente de Finlandia estuvo esta tarde con el presidente Enrique Peña Nieto, externó también sus condolencias por este tornado, por las víctimas mortales, se presume que el presidente iba a estar por allá, pues visitando a los afectados y para ver de qué se trataban los daños, ¿tú sabes algo de esto? Así es, efectivamente, como tú bien lo mencionas, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, va a estar en unos minutos más en Ciudad Acuña, se desconoce la hora, pero él va a llegar acompañado de una parte de su gabinete, que por cierto nos informan que una parte del gabinete ya se está desplazando a este municipio fronteizo, y pues bueno, el apoyo total y también el último reporte que nos forman es que la Secretaría de Gobernación ya declaró zona de desastre al municipio de Acuña, por lo que tendrá apoyo de los recursos de este Fondo Nacional de Desastres Naturales. Bien, Alma, pues muchas gracias por esta información, vamos a seguir al pendiente, sobre todo para cuando esté por allá el presidente Peña Nieto, y te mandamos un gran saludo, vamos a seguir sobre el tema. Claro que sí, al pendiente, buenas tardes, Ingrid y Ricardo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.